Y estudiantes de la unidad académica Tocha Telamayo del departamento de Potosí demandan ayuda y atención de las autoridades debido a las malas condiciones en las que se encuentra la infraestructura en la que los niños pasan clases. Se presentan filtraciones en todos los ambientes, inundando laboratorios y dañando los equipos electrónicos. Además existe el riesgo del desprendimiento de ladrillos de la estructura en la cual está construida esta institución. Los predios no cuentan con los servicios básicos, no hay apoyo de las autoridades, mientras la infraestructura se va deteriorando poco a poco. Piden ahora atención de las autoridades del Ministerio de Educación.